Se los anuncié cuando comenzamos el programa. Existe una realidad que si bien la podemos conocer desde lejos, podemos asumir que existe, y que es cuando un niño o un joven, un menor en el fondo, está hospitalizado, pierde su posibilidad de educarse, su posibilidad de aprender en términos normales como un sistema educativo. Sin embargo, existen las aulas hospitalarias. Queremos conocer más de ese tema, queremos conocer también cuáles son los problemas y las dificultades que están enfrentando en este minuto para cumplir esta hermosa labor. Por eso ya está con nosotros, ya está aquí conmigo en estudio, la presidenta de la red de aulas hospitalarias de Chile y Latinoamérica, también del Caribe, Silvia Riquelme. Silvia, un gusto tenerte acá con nosotros. Igualmente, Carolina, y dar gracias, digamos, por la invitación, porque es muy importante para nosotros poder difundir este tema, las aulas hospitalarias que tanto en Chile como en América Latina existen, pero que hemos tenido ciertos problemas, sobre todo acá en Chile, desde el punto de vista de los recursos. Perfecto. Yo conozco todas las realidades de América Latina, de todos los países, son 23 países que están en nuestra red y lamentablemente nosotros somos los que estamos más perjudicados por un sistema de subvención que existe aquí en Chile, que en otros países no existe porque dependen directamente de los ministerios de educación. Por lo tanto, en cambio acá, el Estado entrega esto a unos sostenedores, que son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y eso hace que hay una merma económica importante. Una situación muy compleja que me gustaría que la empezáramos a detallar desde el comienzo. ¿En qué sentido? ¿Conocer primero qué son las aulas hospitalarias? Uno se imagina básicamente, claro, pero ¿cómo funcionan? ¿Desde cuándo existen? ¿Cómo se articula? Mira, nosotros existimos desde el año 99, presentamos un proyecto, en ese momento, digo, éramos dos instituciones que estábamos presentando el proyecto al Ministerio de Educación para crear estas aulas hospitalarias que son aulas dentro de los hospitales y nuestro proyecto cuando lo presentamos fue con el objetivo de que fueran aulas reconocidas por el Ministerio de Educación justamente para que el niño no perdiera su educación, la escolaridad. Por lo tanto, al ser reconocidas por el Ministerio, se validan los estudios de los niños y continúa su proceso educativo. Cuando ese niño está en el hospital, luego se sale, lo dan de alta y se puede reintegrar a su colegio de origen. Entonces, ahí no se perdió porque cuando yo empecé a investigar, me tocó a mí toda esta parte, investigar qué pasaba con los niños. Bueno, pasaban años y volvían al colegio y por un tema de edad no podían reintegrarse y perdían la escolaridad y, por lo tanto, quedaban sin estudio. Yo me acuerdo de una vez en un hospital, en el Ezequiel, el director del hospital me dijo Mira, Silvia, nosotros estamos mucha plata en salud para recuperar a los niños, sobre todo, por ejemplo, hace tiempo los niños de cáncer. Claro. Y después salían y no tenían estudio y salían a delinquir. Entonces, eso... Había una contradicción absoluta. Exactamente. Y las escuelas hospitalarias vinieron a compensar este proceso. Entonces, sí hubo una cosa muy valiosa. Nosotros tenemos muchos, muchos, muchos testimonios de niños que han egresado de las escuelas hospitalarias que pudieron seguir estudiando y, de otra manera, no lo habían podido hacer. Es una labor, la verdad, que es muy bonita porque hay un acompañamiento no solo en un momento normal, sino en un momento absolutamente vulnerable, tanto para el niño como para la familia. Exactamente. Y ahí están los profesores que son un apoyo súper importante en todo este proceso, tanto, como digo, para los niños y la familia. Claro. Y ahí se ve, digamos, la importancia, aunque no tenemos estudios científicos, pero lo estamos haciendo en este minuto para demostrar lo importante que es la escuela o el aula hospitalaria para la salud del niño, para mejorar su salud. Claro. Porque un niño que estaba hospitalizado estaba ahí en su sala de cama, no tenía ninguna actividad solo muchas veces, sin la familia, a veces de provincia, los dejan solitos por razones familiares, ¿no es cierto? Pero hoy día el hecho de que pueda asistir a un aula, para ellos una felicidad enorme. Yo creo que los niños valoran tanto la escuela cuando están hospitalizados que es impresionante. O sea, la verdad es que me emociona imaginarme nomás porque es una situación tan difícil con tantas familias y también me imagino que para los profesores, los testimonios, los profesores que tienen la posibilidad de estar ejerciendo la función ahí en esos lugares, también debe ser maravilloso. Claro, el profesor tiene que tener un perfil muy especial porque ahí tú trabajas con la muerte diariamente. Sí. Porque tú estás haciendo y te llegas al día siguiente y te encuentras que el niño ya no está, porque se murió. Y ahí el profesor tiene que tener muchas herramientas para enfrentar esta situación, tanto por la familia y por los niños del aula, porque también ahí viene un quiebre también y una quiebre para los niños decir, oye, esto me va a pasar a mí después. Oye, que la verdad es que es una realidad que uno la ve, quizás se la puede imaginar de lejos, sin embargo, conversarlo contigo, ponerlo sobre la mesa, sensibilizar también a todos quienes nos están viendo y decir, esto es una realidad que existe, que es a diario y que lamentablemente no podría existir si no hay financiamiento. Exactamente. ¿Cómo funcionan actualmente? ¿Cómo se financia esto? Mira, nosotros tenemos una subvención del Estado, pero esta subvención se recibe de acuerdo a las matrículas. ¿Y qué pasa en una escuela hospitalaria? Que no es lo que pasa en un colegio regular. En la escuela hospitalaria entran y salen niños. Claro. No es permanente. O sea, nosotros no tenemos una matrícula de decir, hoy tenemos 20 niños. Y vamos a llegar a final de semestre con la misma cantidad de niños. No, porque podemos tener un mes 20 o en otro mes podemos tener 5. Pero los gastos son fijos. Al profesor yo no le puedo decir, mira, yo este mes... Depende de la cantidad de alumnos es lo que te voy a pagar. Exacto. No se puede. ¿Cada hospital, Silvia, tiene un aula hospitalaria? Sí, debería. Debería. O sea, por norma del Ministerio de Salud, deberían tener un aula hospitalaria. Han ido creciendo. Nosotros empezamos, cuando empezamos, habían 10. Hoy día hay 60 y tantos aulas en todo el país. Cada vez se están abriendo aulas. Pero también hay un tema que desde el punto de vista económico, como hablaba, entonces la gente como que no se atreve a tener un aula, no es cierto, si no tiene un financiamiento. Porque igual las personas que tienen estas aulas son finalmente profesores que se han unido para entregar esta parte educativa. Entonces, es como difícil, entonces es como una cosa bien compleja. Entonces, en el fondo, quienes están como dando los recursos para que puedan existir son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿juega algún rol ahí? Claro, el Ministerio de Salud, el rol que tiene el Ministerio de Salud es entregar el espacio, el espacio físico. Y que también hemos luchado mucho, porque al principio en el hospital pensaban que uno iba a jugar con los niños. Y no, pues hemos ido mostrando con el tiempo que es una profesión, estamos profesionalizando el tema de la pedagogía hospitalaria, y por lo tanto se ha ido demostrando en el tiempo que sí es una escuela y es reconocida. Entonces hablamos mucho de los espacios dignos. Y si el Ministerio de Salud ha ido incorporando dentro, sobre todo en los hospitales nuevos, el espacio que es de la escuela. Y eso ha sido muy, muy importante porque también el hecho que se reconozca que la escuela es importante, también los niños lo ven, las familias lo ven y todo. Entonces, eso ha sido súper bueno. De todas maneras, tiene que trabajar de la mano el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Porque son dos áreas que son las que nos aportan a nosotros poder existir. ¿Cuál es el conflicto, Silvia? ¿Les bajaron los recursos? Sí, sobre todo en el año 2019, bueno, primero vino el estallido social, después vino la pandemia, y el Ministerio de Educación en ese minuto, para favorecer justamente a las escuelas hospitalarias y a todo el país, y en realidad no a todas las escuelas, durante el 2019 y 2020 pagaron, o sea, perdón, 2020 pagaron la subvención de acuerdo a septiembre del 2019, que fue el último mes que hubo una buena matrícula. Ya. Y nos prometieron que el 2021 seguíamos igual. Y resulta que teniendo reuniones con el Ministro de Educación en ese minuto y todo, nos dijo que sí, me acuerdo fue el 18 de marzo del 2021, y nos dijo que sí, que no nos preocupáramos, que íbamos a estar todo bien, y en el primer mes, que fue de abril del 2021, que venía la subvención del año normal, y nos damos cuenta que recibimos un 70% menos. Menos, 70%. Sí, 70, 50% en algunos casos, y hay gente que realmente quedó muy mal económicamente, hay gente que tuvo que vender sus propiedades, autos y todo, para poder seguir solventando, porque a esa altura... Porque son, me imagino, son fundaciones, organizaciones que prestan el servicio para poder llevar a cabo efectivamente el aula dentro de los hospitales. Exactamente. Y son personas naturales, ¿no es cierto?, que entregan todo lo que tenemos, digamos, yo me incluyo en eso. Pero nosotros tenemos que, con esto, pues tuvimos que poner una gran parte de recursos propios. Y eso, hicimos un recurso de protección, y bueno, todavía no sale, porque realmente hubo un quiebre enorme de mucha gente. De hecho, yo misma tuve que cerrar dos aulas hospitalarias en el Indiza, que realmente estaba mal, y en el San Borja, y que después encima se quemó. Entonces, y justo se quemó donde está el área, el aula hospitalaria. Así que... ¿Y eso significa que los niños que están hospitalizados ahí en este minuto no tienen acceso a poder seguir educándose? No, por lo menos en el San Borja no, porque no existe ni siquiera el espacio. Pero sí, a los niños que podemos atender en forma virtual, sí los seguimos atendiendo. Y lo mismo en Indiza, pero virtualmente, no todo es tan virtual. No hay niños que son presenciales. Entonces, es también un desmedro desde el punto de vista de la educación. En el fondo, ustedes ya está puesto el recurso, ya está en manos de lo legal, en estricto rigor, el poder equilibrar y igualar los montos que tenían antes. Claro, en este minuto estamos volviendo, porque bueno, todo el tiempo desde la pandemia se cerraron los hospitales y recién ahora, este año, de a poco nos hemos podido ir entrando. Yo en este momento, ya recién este mes, mes pasado, pudimos ya empezar a entrar a los servicios, porque no se podía. Entonces, también hay un desmedro educativo para los niños que estaban hospitalizados y bueno, hicimos todo lo posible y todas las escuelas en Chile, que fuera virtual. Si bien ya tenemos que ir cerrando, me gustaría no dejar de abordar dos temas que son importantes. Uno, cuál ha sido la posición de este gobierno frente a apoyarlos o no para ver si hay alguna alternativa de que puedan seguir. Y lo otro es el Congreso, que viene muy pronto usted del Congreso en Mendoza. Sí, el gobierno en este minuto, nosotros hemos tenido entrevistas con el jefe de gabinete, pero no tenemos respuesta todavía. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta al tema. Quedaron de llamarnos, hemos pedido entrevistas, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Hay un diputado que nos está apoyando, que es el diputado Palma, y que nos ha apoyado bastante. Estamos pidiendo también por el lado del Ministerio de Salud. Estamos haciendo varias acciones y estamos esperando el resultado del recurso de protección para poder ver qué puede salir de todo eso. Exacto. Bueno, el llamado es, evidentemente, a las autoridades que se pongan la mano al corazón, que es una realidad que tiene que seguir funcionando. A favor, sobre todo, tocamos un tema nuevamente, salud, niños, educación. Y la educación es un derecho. Y la educación es un derecho, tal cual la salud también. También es un derecho. Y en esto tenemos que seguir luchando en que eso se tiene que cumplir. Porque no puede ser que dejemos a estos niños sin educación por un tema, y que tampoco es una gran cantidad de plata. No es una gran cantidad de plata. Porque si hablamos de 60 escuelas, aulas, es como un colegio grande, que tiene 60 salas de clases. Y existen. Esas son las escuelas hospitalarias en Chile. Entonces, una gran cantidad de plata no es. Entonces, nos quedamos entrampados en cosas tan pequeñas, digo yo. Y que son tan importantes. Porque ver a un niño que está enfermo, recibir la educación, y ver la alegría que le da estar en clase, estar con otros niños, que dice, ah, yo no soy el único enfermo. Exacto. Hay varios más como yo. Y las profesoras están preparadas para atenderlo. Y eso para ellos es una felicidad muy grande. Eso hay que verlo y vivirlo, digo yo, para poder entenderlo. Hay que verlo, vivirlo, poder entenderlo. Y el llamado está. Revisamos, estamos en este minuto revisando la página de la red de aulas hospitalarias, relacé.org, que esto es a nivel latinoamericano. Latinoamericano, la posición que estamos en este minuto en Chile, estamos bien al debe con lo que está sucediendo. Es un tremendo tema, Silvia, que me gustaría que pudiéramos seguir abordando, saber también en el minuto en que ustedes tengan alguna respuesta, el llamado que hacemos nosotros desde este medio, desde este canal, que a nivel, esta es una realidad a nivel regional, a nivel país, que se está viviendo y que no podemos seguir permitiendo. Ya llevan mucho tiempo, estamos hablando de marzo del 2021. Sí, exactamente. Estamos a mitad de año ya del 2022. El llamado a las autoridades es ponerse la mano en el corazón y también dejar un poquito de lado la burocracia y ver la educación en algo tan importante, que son los niños que están en un minuto de vulnerabilidad. Silvia, un millón de gracias. Cuéntanos también del Congreso antes de que se remate, que nos despidamos. Bueno, este año hacemos el quinto Congreso Internacional de Red Lase, que es la red latinoamericana, a la cual yo he sido presidenta durante 16 años. Lo hacemos en conjunto con entidades, mucho apoyo de UNESCO, de la OEI, de los ministerios de educación, en realidad todos los ministerios de educación de la región participan de esto, los ministerios de salud, y bueno, y todos los profesionales que trabajan, que es una, yo digo que es el mejor ejemplo de una educación inclusiva, porque trabaja mucha gente alrededor de la escuela hospitalaria, psicólogos, psicopedagogos, profesores diferenciales, los mismos médicos, las enfermeras, todo es un grupo grande de gente que es muy transversal. Por lo tanto, en este momento ya llevamos más, como 600 inscritos online, y 200 presenciales, porque eso es lo que tenemos que nos da la universidad en este minuto. Lo hemos hecho en el Parlamento Latinoamericano, en México, y este año toca en Argentina. Así que los invitamos a todos, 20, 21 de octubre, online va a ser, y con gente de muchos expertos internacionales con respecto al tema. Vamos a estar atentos, Silvia, para volver a comentarlo, cuando tengas noticias también al respecto, y poder recordar cuándo es el Congreso más adelante. Un tremendo abrazo, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder hablar y pedir aquí apoyo para las escuelas hospitalarias.